Hola, hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero y aspiro que te esté yendo súper, súper bien. Vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy para ti. Son cartas, son lecturas para el amor y el desamor, pero también vamos a ver a modo muy personal para ti y luego vamos a sacar las cartas del amor o el desamor. Entonces quiero hacer una primera lectura para ti y que recuerdes que estas lecturas son completamente extemporáneas. Cuando YouTube te las muestre. Así que vamos entonces a ver cómo está la situación para ti. Para ti hoy día, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está tu energía hoy? ¿Qué te preocupa? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? Empezamos entonces primero con la trama. Vaya, estás bastante preocupado o preocupada por algo. Estoy sintiendo que tienes no solamente es cuestión de amor en este caso. Aquí estoy hablando de cualquier tema. Hay algo que te está mortificando mucho, que te está preocupando. Puede ser que estés preocupado o preocupada por una falta de trabajo. Estás preocupado o preocupada porque el dinero no te está llegando y tienes facturas por pagar. Te veo preocupado o preocupada por la enfermedad de un familiar cercano que tengas por allí y eso te está haciendo mucho daño. Estos son momentos en los que no se puede descansar, no puedes dormir. Hay algo que te está atormentando, sabes, algo que te está preocupando y mucho. Pero esto es en el aspecto general. Hay gente que le va a resonar el hecho de que está sin trabajo, de que no ha podido conseguir el empleo que necesita, que se le están acumulando muchas situaciones. Hay una preocupación que tienes por algún familiar para algunos otros de ustedes que está enfermo o estás tú enfermo o enferma y te sientes muy preocupado por eso. En verdad, si te veo que estás en una angustia, estás como decir, no sé qué hacer, para dónde voy, qué hago, para dónde cojo, ya no sé qué hacer, ya no encuentro una salida a nada, no sé qué me está pasando o no sé qué pasa conmigo. Pero todo esto son pensamientos, ¿ah? Todo esto son nueve pensamientos diferentes que tienes y que no hayas cómo solucionar. Una de las maneras de que tú puedas ayudarte y aliviarte es a través de la meditación. Hacer meditaciones diarias para ayudarte un poco a que la situación se vaya solventando. Y parece mentira, pero uno puede conseguir. Déjame, voy a abrir la puerta al gato. Ya, pues, ya. Sal, pues, entra, que digo, entra. Si puedes, pues, a través de la meditación, a veces las respuestas llegan sin que tú te des cuenta, ¿no? A través de esa meditación y son canalizaciones realmente lo que uno llega a conseguir. Vamos a ver aquí cinco cartas más para ti. Ay, no, pero mira esto. Ay, qué maravilla. Mira, estoy viendo ya acá. Esta es las primeras cinco cartas. Y me están diciendo que hay un, hay para empezar de nuevo. Como decir, tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Aquí se ve que hay muchas cosas por las cuales tú tienes que seguir adelante, que no te dejes apabullar, que no te dejes caer, que aquí hay muchas cosas. Fíjate tú que está saliendo, inclusive, en esta primera parte, este gran arcano mayor, que es el loco, que está diciendo, tranquilo, tranquila, suelta las preocupaciones. Así sea una enfermedad, suelta esas preocupaciones y siente que puedes volver otra vez a comenzar, comenzar de nuevo. Aquí están hablándote claramente comenzar de nuevo. Que sueltes, que sigas adelante, que busques mejores caminos, que no te quedes, como decir, enrollado o enrollada en esa situación y en ese en ese dolor o en ese malestar, sea el malestar que sea, que esto tiene solución. Te están diciendo, esto tiene solución. Aquí está saliéndote el loco con esta rosa blanca que significa pureza, que significa que si yo suelto todo y camino, no importa por dónde vayas, si camino mirando hacia el cielo y con mucha fe, las cosas se van a solucionar. Sea la el problema que tengas, sea que tengas un problema con un hijo. Puede ser que estés ahorita pasando una situación con un hijo, es posible que así sea, pues deja, suelta todo esto. Aquí te están pidiendo que sueltes todo esto, que se lo dejes a Dios, a las manos de Dios, a las manos de tus guías, que aprendas a hacer meditaciones para que vayas dejando y soltando y dejando a tus guías o al ser que tú más invocas que te dé la solución. Seguimos. ¿Es cierto que aquí hubo un malentendido en algo? Es cierto que tú estás pasando por alguna racha en la que hay una persona muy cerca de ti, bastante cerca de ti, puede ser inclusive hasta un familiar que no se ha portado bien. Hay alguna persona aquí en la que o cerca de ti, vamos a decirlo porque puede ser también con respecto a una pareja, podría ser también alguien cerca de ti que se ha portado mal, que no ha sabido apreciar todo lo que tú has hecho, que ahora es. Vamos a decir, vamos a decir, está empezando a sacar su verdadera cara, su verdadera versión. Sabes, hay alguien que más bien, como decir, se contenta mucho más bien con la preocupación que tú tienes, sea la que sea, no le está importando mucho. Aquí hay alguien muy importante que tiene que estar muy pendiente, sabes, muy pendiente con alguien que no se está portando bien. Te lo digo y eso está haciendo. Mira, mira todas las cartas que salen acá invertidas y esto está haciendo que realmente no pueda esto no pueda fluir. Aquí hay alguien que realmente no merece ni siquiera merece una lágrima de tu parte. Aquí hay alguien que se está portando mal. Aquí hay alguien que verdaderamente no la está, no, 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 como digo, no está apreciando todo lo que tú estás haciendo por esa persona. Repito, sea quien sea puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser un compañero de trabajo, puede ser tu compañero de vida, tu pareja, puede ser un hermano, un hijo. O qué sé yo, pero lo cierto es que hay alguien que está a tu alrededor y que te está haciendo pasar tragos amargos y quizás a lo mejor eso es por lo que estás por lo que estás pasando en este momento. Te está diciendo el tarot que no vale la pena, que no vale la pena sacrificar todo lo que estás tú sacrificando por esa persona que verdaderamente no está mereciendo nada de lo que tú estás haciendo por esa persona. Te lo tengo que decir. Vamos a ver aquí. Nada, mira, no. Yo veo acá que hay una persona que se fue de tu vida, una persona que se fue y que ahora está queriendo regresar de nuevo, una persona que quiere regresar de nuevo a tu vida, una persona que te ha hecho bastante daño, que te ha hecho bastante mal, pero veo acá que tú estás tomando tus propias decisiones. Sí, señor, es una persona que probablemente sí está tomando una decisión, se fue con alguien, muy probablemente alguien por allí que se fue con alguien y te ha hecho mucho daño, te ha hecho bastante mal. Y ahora esta persona está tomando esa decisión, está bastante, digamos, preocupada ahora y quiere, sobre todas las cosas, venir a tomar una decisión, querer venir a hablar contigo, a tomar una decisión. Pero yo estoy notando también que ahora eres tú quien realmente no está en condiciones, pues quizás de empezar de nuevo una relación. Ya tú te diste cuenta de muchas cosas, ya tú no quieres como decir más de lo mismo. Veo que vas a abrir los ojos, ¿sabes? Va a llegar el momento en que vas a abrir los ojos. Mira, esto ha sido algo como decir, ha sido muchas veces lo que ha pasado con esta persona. Repito, sea quien sea la persona, es alguien que lo ha hecho repetitivamente y que te ha hecho mucho, pero mucho daño, te ha hecho mucho mal. Y que ahora de un golpe y porrazo, y esto no es ahorita, esto va a ser más adelante. Esta persona quiera venir a pedir un perdón, a pedir, a pedir, a querer otra vez arrimarse a donde tú estás, pero ya las cosas serán un poco diferentes. Te veo completamente diferente. Ya no eres la misma persona. Mira, no hay seguridad y ya no tienes esa certeza de realmente seguir adelante con esto. Ya abriste los ojos, ¿sabes? Sí que te lo digo, abriste los ojos y ya te das cuenta de que las cosas ya no es lo mismo. De todas maneras, ahora vamos a ver acá qué otro mensaje hay para ti, porque sí que te veo que en verdad ya no eres la misma persona. Sí que te costó y muchísimo. Y no es que tú vas a cambiar, como decir, de la noche a la mañana, ¿no? Es que esto te ha costado, te ha costado bastante. Has tenido que rodar y sufrir, bueno, y has tenido que pasar por muchísimas. Y es que no fue la primera vez. No es la primera vez que tú has pasado por esta. Te ha tocado pasar por varias, por varias pruebas, yo diría, ¿no? Así que vamos entonces a ver aquí qué nos dicen las cartas. Estas cartas ya, en definitiva, lo que viene para ti con respecto a el amor o el desamor. Ya viste, ya vimos aquí parte de eso. Ahora vamos a ver las conclusiones en este mazo. Este mazo nos va a dar las conclusiones. Así que veamos. Corto acá. Y empiezo con esta primera carta. Mira. ¿Tú sabes qué es esto? Ay, papá. Mira esto que se presenta aquí. Y yo te voy a decir una cosa. Esta persona va a llorar. Lágrimas de sangre. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo vaticinar. Te lo puedo... Yo no sé si decirte que te lo puedo prácticamente augurar. Confirmado. Que esta persona va a llorar por ti. Lágrimas de sangre. Porque ahora eres tú quien, como decir, das la muerte. Como decir, pegas la vuelta. Como decir, cambias la página. Como decir, pasas la página. Y ahora esta persona, como decir, a llorar para el valle. Te lo tengo que decir. Mira. El cuatro de pentáculos. Esta persona está sintiendo que verdaderamente... Y lo dice... Esta persona dice lo siguiente. Si yo vuelvo otra vez contigo. Yo prometo no volver a descuidarte. Yo prometo cuidarte como tiene que ser. No descuidar esta relación. Pero ¿sabes qué? Me temo que es muy tarde. Nueve de espadas. Fíjate. Nueve de espadas. La misma. Y yo te lo dije, ¿no? Lo mismo que tú estabas pasando. Eso mismo estará pasando ahora esta persona. Lo que realmente te hizo en un momento determinado. Ahora lo estará pasando esta persona. ¿Qué te parece? Sí que te lo digo. Y aquí tenemos el sol. Una persona que ahora está completamente turbia. No sabe lo que está pasando. Creía y sentía que al volver contigo tú ibas a estar. Ibas a ser la misma persona. Como pensando que tú ibas... Que, ah, no. Sí, mira. Pase adelante. Ven y tómese un cafecito y tal y qué sé yo. No. Ya las cosas han cambiado. Sí, señor. Aquí estamos viendo el mundo. Y ¿sabes una cosa? Esta persona llorará lágrimas de sangre. ¿Y sabes por qué? Porque esta persona está regresando porque no ha podido ahora cerrar ciclos. Intentó cerrarlos cuando hizo todo lo que hizo. Te desbarató. Te volvió. Te volvió nada. Te volvió un charco. Te volvió sal y agua. Te volvió barro. Y ahora queriendo otra vez entrar como si no ha pasado nada. Y ahora esta persona siente que no ha podido cerrar contigo un ciclo. Y mira, te voy a decir también. Viene para ti una persona nueva. Y cuando esta persona vea realmente que tú ahora nanay, nanay, que todo lo que tú le suplicaste, que todo lo que tú lloraste, que todo lo que tú te zumbaste en el piso, te arrastraste por esta persona. Ahora está viendo que ahora tú, dependiente, ahora realmente no te corre sangre por las venas con respecto a esa persona. Y ahí es donde yo te digo y te vuelvo a repetir y lo puedes jurar, lo puedes firmar y refrendar que ahora esta persona va a tener que llorar lágrimas de sangre. Porque tanto dio, tanto dio, tanto jugó a perderte, que llegó a perderte, que ganó tanto que apostó a que te pierdo y ganó. Entonces ahí te estoy dejando, pues, mi querido y adorado con esta lectura. Vamos a ver mañana qué puede ocurrir acá. Pero si te veo fortalecido, te veo empoderado, te veo como que ya sí es cierto, es posible que estés pasando por esta en este momento. Pero lo que viene ahora para ti es algo completamente sorprendente. Es algo nunca visto. Algo que tú dices, yo no creo que yo sea capaz de olvidar de esta manera. Pues sí, si te lo propones, claro que lo vas a hacer. Así que ahí te estoy dejando con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir, pues, este video. Nos estamos viendo. Bye bye.